Y se bailaba, se bailaba como, no me pueden ver, era como una X con los brazos. Hay gente muy contenta con la música de hoy, bien viernes amigos, Tecnotron que pasó. Iba a La Pepa, La Pepa allá en La Pepa, en La Núñez, ¿dónde? Ay yo no llegué a esa época. En una galería, La Pepa, en la galería preciera, ¿no? Había un boliche La Pepa. Sí, también, pero no sé cómo se llamaba. La Pepa creo que era. Yo llegué para Fly City. Fly City, Sky, no había otro Sky, Fly City tenía la mosca. Y La Bel, La Bel, La Luna, La Fenich, La Luna. Karina Olga, ¿era mosca en La Fenich? ¿Sabía usted? Ay no. Bueno, hablando de comienzos. Era rubia, era rubia, pasa. Hablando de comienzos, no diga. Bueno, también trabajaba en... no, no han hecho cada cosa. Cinco estrellas de Hollywood que empezaron en el cine para adultos, les voy a contar. Seguramente nunca se van a imaginar que estos actores y estas actrices que les voy a nombrar iniciaron sus carreras en este tipo de películas. Me joder. Uno de ellos. A ver. Película Rambo. Rambo. ¿Se lo está en la correcta? Sí, se lo está en la correcta. ¿Cómo? Sí. ¿Ni se lo paga? Sí, Rambo, Rocky. O sea, perdón, no le hago una pregunta. Para hacer películas de ese tipo, triple X, hay que tener un arma. No, no, no es necesario. Rambo tiene el arma. Ah, ¿no hace falta? No, 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 estoy le pregunto, yo no veo ese tipo. Lalo Nores Martínez se dedicó mucho tiempo al cine porno. Condicionado, le digamos. El conductor del programa Muy de Minas, con quien él trabajó. Ah, el pelado. Sí, sí, Lalo, Lalo. Hace 11 años he estado haciendo eso y me dijo que... ¿Era actor porno, Lalo? Sí, actor porno, facturaba muchísimo. ¿En dónde? En Buenos Aires. Grababa en Buenos Aires. Para Europa. Para Europa. Se distribuye en Europa. Sí. La cuestión es que él me dijo que no hacía falta que... Porque yo le pregunté, la misma pregunta se la hice directamente a Lalo Nores. Ah, no hacía falta. Esto es necesario para... No, no es necesario. Pero sí que que funcione. Claro. Claro. Que funcione. Eso sí. Pero bueno, la cuestión es que... Hice una película de cine pornográfico en el año 1970. Ajá. ¿Cómo se llamaba la peli? ¿Cómo? The Party of Kitty and Stilt. La fiesta de Kitty... No. La fiesta de gatos y qué? No, de Kitty y Stilt. Stilt es otro tipo. Ah. Tweety es ese. Conocida como Staying Alive. Staying Alive. Staying Alive. ¿Atenido este vivo? No, Staying Parada. Digo, Staying Alive. Era una... Manteniéndose... Ahí está. Vivo. Vivo. Manteniéndose vivo. Bueno, yo soy lucha, chico. Bueno, tenía que ganar platita y bueno, tenía que seguir con sus sueños en esa época, así que dijo, Dal, bueno, está bien, lo hago. ¿Cuánto cobró? ¿Cuánto? Tres pesos. Doscientos dólares. Ah, mira. En la década de los 70. Ah, era mucha plata en ese momento. En ese momento él no tenía ni veinte dólares en el bolsillo, así que imagínate que esos doscientos dólares... Una que ni se la esperan. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Chupolo Correa. Sí, Chupolo Correa. Sí, pero se puede viralizar. ¿Y dónde ha dicho? Mirá si le roban la videocassete. Claro. Igualmente... Que no vuelva a pasar. Que no vuelva. La película está filtrada en la web, ¿eh? Ah. Así que si la tienen que buscar, bueno, es momento. El tercero, Jackie Chan. Jackie Chan. No, esa tiene que no te la puedo vivir. ¿Cómo se llama? El mío de las artes marciales. Jackie. Jackie Chan. Él hace todas las películas que hace sin dobles. Ah, mira. Sin dobles de riesgo. Todos los pruebas, las cosas... ¿Y también en los condicionados era así? No le veo el lado erótico allá aquí. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Se llamaba la película que hizo en el año 1978. Ay, qué asco. Como Yatra, que duerme con los papis. Por favor. Bueno, esta película se encuentra clasificada como comedia porno. Comedia porno. Raro. Ay, qué nivel. Claro, así en helicóptero. Se reí. Fue filmada en Hong Kong. Ahora dentro. Y Chan no está avergonzado de eso. Mira. No, dice, las películas pornos en ese momento eran más conservadoras que las películas actuales. Así que dice, era más livianito hacer eso que lo que después hizo. Que es lo que se ve ahora. Este está buenísimo. ¿Se acuerdan de la película de Wanda? De los expedientes X. Sí. David. David Dachau. Ey, ey, gana de mirar. Una cara de pavote. Bueno, antes de convertirse en la estrella de eso, de Californication, que también es otra buena serie, fue protagonista de The Red Shoe Diaries. Sí. Que fue un programa televisivo de softcore. O sea, un programa televisivo, no una peli. Sí. Que hacen en vivo, Lala. Por último, el último. La cocinada. El último. El reconocido Terminator. Arnold Schwarzenegger. Ay, no me lo imagino. También se dedicó. Chicos, todo lo que les estoy contando, hay fotos de esas películas. Viste que uno, todos los que uno ambraste, uno no los ve como de un lado sensual o sexy, ¿viste? Las que hizo... De última Cameron, sí, porque es muy sexy. Schwarzenegger con las tetas caídas. Ay, qué... Las de Schwarzenegger eran para cine... El sumamario. Cine que... Para público homosexual. ¿Para gay? Ah, mira. Anda a buscar. Le besaban el sumamario. Sí, es que la tiene grande. No parás de reír, es buena señal. La risa...